Natal no llora, berrea, la lluvia cae por horas y horas, paraíso de costa brasileña que desde hace días perdió el azul, verde y amarillo y se quedó con los grises que confunden nubes y olas. Todo sea como un permanente chubasco, porque natal a la pelota se juega en la arena o en lo que el mar deja. En las calles tanta agua causa estrago, imprudencias y llantas mojadas que hacen que el mundo se pare de cabeza. Horas después el agua no para, es un mediodía para ir a ver a entrenar al tricolor, hay que cruzar ríos en avenidas y saber que la bandera cuando se usa como toalla nada más no tapa, y llegar desde Tampico presumiendo afición por la jaiba y echarse una porra aunque sea una porra mojada. Seguridad al máximo en un recinto de tercera división que envidiaría uno que otro equipo de primera en la verde patria. Aunque nada para al seguidor que quiere entrar a mirar a unos verdes que parece en Brasil si juegan. Ya en las gradas del recinto prestado hay que retratarse con la mascota y por qué no echarse otra porra. Y claro aplaudir el paso de los que ya los ilusionaron. que hay temporal en natal, cierto, México vaya que salpica con su alegría de jugar. Porque cantando se alegra el cielo y te olino los corazones. ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México!